Caminar, porque no quieres, porque le falta Más igual a la que fumar Las acarachas, las cucarachas Ya no tienes que arreglar Porque no quieres, porque le falta Más igual a la que fumar Con panas de rojo misas No teniendo que rezar Que me llora bien en cura Y no hay nada para rezar Con panas de rojo misas No teniendo que rezar Que me llora bien en cura Y no hay nada para rezar Para dar a pesantillos Chivo va para el soldado Para mujeres al hijo Para dar en todos lados Para dar a pesantillos Chivo va para el soldado Para mujeres al hijo Para dar en todos lados Con panas de carranza Voy a hacer una coquilla Vamos a poner que la sombrero De su padre con su vida Con panas de carranza Voy a hacer una coquilla Vamos a poner que la sombrero De su padre con su vida Ya murió la cucaracha Ya no llaman a 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 Gracias. 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 Gracias.